Estamos con el señor Cristian Sancho, apertura de temporada teatral, pero llevo estreno anoche, ¿no? ¿Cómo volviste al estreno en los Corruptelli? Cristian, bienvenido a Noticiero 7. Muchas gracias, muy feliz. La verdad me encontré con la posibilidad de escuchar por primera vez que uno hacía reír a la gente. Con una comedia muy divertida, muy potente. José María Muscari nos dirigió muy bien. Tenemos un gran guión, una gran comedia. Escuchar cómo esa sala llena se reía anoche, a mí me causó mucho placer y sinceramente siento que esta comedia para mí es un paso adelante en la actuación. Bueno, hablando de actuación, estuviste con un proyecto muy importante en el 2016 en el teatro, ¿no? Contanos lo que hiciste. Estuve haciendo Hércules, que fue un gran proyecto en la Casa de Corrientes, algo que me fue muy bien. Me dirigió Flavio Mendoza una vez más. Después salté a hacer Hombre Viajando en Taxi en el San Martín, con Ricky Pashkus, algo maravilloso. Y ahora venir con José María Muscari y Carlos Paz con esta gran comedia, para mí es un año de mucho crecimiento, ha sido un año hermoso. Y el 2017 ya lo comienzo con televisión nuevamente, con un proyecto de Disney, que se está estrenando a mediados de marzo, que se llama Once, es una nueva serie, una temática de fútbol que saca Disney para toda Latinoamérica. Así que estoy muy contento, volviendo a la tele de nuevo y con un proyecto que a mí me da la posibilidad de seguir creciendo como actor. ¿Soñaba con este presente artístico en la actuación? No, la verdad que no. La verdad que la vida y la profesión me ha ido sorprendiendo gratamente. Hoy tengo la posibilidad de pertenecer a un elenco de gente muy talentosa, con mucha trayectoria, con muchos años en la profesión. Entonces cuando uno tiene esa posibilidad, uno la agradece. Estar trabajando con José María Muscari de nuevo para mí es un placer. Es un director que a mí me sabe dirigir muy bien, que sabe explicarme cómo tengo que caminar ese sendero que uno tiene en la comedia, con tanta precisión y con tanta eficacia. La verdad que estoy feliz. Muy bien. Bueno, Cristian, para Noticiero 7, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, por favor. Claudia, bienvenida acá a Carlos Pano, nuevamente para Noticiero 7. Bueno, comentame algo de lo que vas a hacer en Cita Peligrosa. Empiezo por decirte que mañana estrenamos. Mañana en Cantilejas 2 con el eco increíble, María Rosa Fugasot, Germán Kraut, Pacotillo, Carna, Belén Jiménez, René Bertram, yo. Es una comedia súper divertida, donde se van a reír desde que empieza hasta que termina. Y al final dejo un mensaje que es muy lindo, que lo interactúan María Rosa con Germán Kraut, que te deja la piel de pollo, te deja así, que no lo podés creer. Y mi personaje es de una loca. Totalmente loca está la vida. Es fácil hacer eso como actriz. No te creas, me sale bastante natural. ¿Una loca celosa o una loca cómoda? Una loca entre loca de altibajos, medio sexópata. Comentame cómo llevó esta propuesta. Me llamó René Bertram, que es el productor y director de la obra. Me convocó y la verdad que me encantó, me encantó el personaje que me ofreció, porque es algo nuevo, algo para prepararlo. Y me encantó, bueno, el elenco que es un elenco del que voy a aprender, que ya estoy aprendiendo un montón. Bueno, multifacética, el año pasado haciendo revista, ahora comedia, ¿cómo te hiciste con eso? Bien, me encanta. El año pasado probé lo que es revista, que estaba bueno, no había hecho nunca. Y bueno, ahora volví a la comedia, encantado. Bueno, ¿podés mostrar un poquito el look? ¡Qué lindo, vamos! ¿Está tapado o no? No, no te quería. Levante la mano, levante la mano todos. Es un pochito de César Juicic. ¡Está en este domingo, donde nos esperamos a todos! Sí, está fresquito, ¿no? Bueno, vos no das calor, así que bienvenida siempre. Muchas gracias. Un beso enorme.